pues hemos llegado aquí a otro sitio vamos a ver y ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está, amigos! ¡Ahí está! ¡Muy buena! ¡Ahí está! ¡Bueno, me está corriendo! ¡Vamos a ver si está por allá! ¡Una trucha! ¡Muy buena trucha! ¡Ahí está! ¡Ahí está, amigos! ¡Wow! ¡La he cogido! ¡Ahí está! ¡Súper buena! ¡Con el cabecirrojo! ¡Otra más, amigos! ¡Miren! ¡Súper, súper! ¡Vamos a soltarla! Recuerden que no nos podemos quedar con ella aún ¡Allá va! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡The cabeza! ¡Wow! ¡çobele! ¡ikan! ¡A 1,525! ¡¿Cómo suger denn 40% del embarazo? ahí está amigos wow muy buena trucha esa amigos también la vi saltando por allá atrás pues como que me empieza ya a gustar el combo amigos miren ahí está con el cabecis rojo amigos recuerden si lo quieren conseguir tienen que buscarlo en el internet están perdidos pero si funcionan super 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 no 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 ahí está amigos miren ahí me pico algo muy bueno amigos y ya lo iba a recoger miren 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 que buena trucha amigos wow ya lo iba a recoger ya la vara miren 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 la orilla super am miren ahí está amigos, ahí está ah, se ha solto ahí está amigos, sabía que iba a estar por ahí wow, súper buenas ahí está, súper buenas amigos miren eso miren eso amigos súper bellas truchas esas miren eso me encantan sinceramente wow bellas, bellas pues díganme qué le parece el combo ahí está, ah, se me fue amigos, se me desenganchó wow parece que hay alguna escuela ahí amigos ok miren, ahí está, la cogí les estoy diciendo amigos wow díganme qué le parece el combo si les gusta, si no les gusta ok, Shimano con Shimano con Daiwa Shimano Cerramar con Daiwa VG no es lo mejor del mercado pero bueno, bonito y barato que está posiblemente al alcance de muchas personas ahí está super, super estamos acabando hoy amigos ahí está la próxima amigos wow hey qué pasó aquí pues yo creo que están todas aquí amigos miren, ahí está vamos a ver esta los colores son un poquitico más claras pero está bien también está muy bonita vamos a soltarla ahí va super super ahí está amigos muy buena trucha esa amigos yo creo que viene enganchada mal pero si es una trucha ahí está este se enredó todo ahí está amigos super super a ver si hay alguna más miren amigos hay otra más ahí al parecer todas estaban concentradas en el mismo lugar miren se me fue ahí mismo wow se me fue ahí mismo amigos ahí está la próxima ahí está la próxima muy buena picada esa wow bueno amigos pues tengo que decirle que esta varita shimano terramar trabaja muy bien hace lo que tiene que hacer me gusta la solidez ok no le doy promoción a ninguna vara pero si para ustedes si vale la pena muy buena picada esa miren que buena trucha miren que buena trucha esa amigos no le doy siempre pues ahí está, miren el tamaño de esa trucha ahí está, super super buenas todo con el cabecirrojo y el nuevo combo ahí está amigos, se me fue ahí está de nuevo ahí está de nuevo se desenganchó, o sea que lo que están picando como pueden ver amigos es con el cabecirrojo miren con el cabecirrojo es con el que están picando amigos ahí está amigos, para el agua super ahí está amigos ahí está muy buena picada es amigos ¿qué es? ¿qué es? ¡Suscríbete! Bueno amigos, no sé ya ni qué decirles Están acabando Pues nos vamos a mover, ¿ok?